¡Que fraga no venga! ¡Son menos peligrosos los que están en el estanco que él! ¡No queremos a Fraga ni a ninguno! ¡Que nos dejan en paz! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Yo tengo los hijos en Carabanchel! ¡Y allí sí que saldrán delincuentes! ¡En este barrio estamos a estar los huevos de pasar las putas! ¡Trabajo! ¡Que nos den trabajo! ¡Para que un día no se nos den! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!